Pues aquí estábamos ya, está grande esta cuevita, muy muy grande. Qué buena vista tenían los que se quedaban aquí, había vista, pues aquí nadie los podía sorprender prácticamente, mira, por todos lados podían mirar. Allá se alcanzan a ver los cerritos del pueblo, estos que se ven ahí chiquitillos, estos y esos, son los cerritos que están ahí para el pueblo, y aquellos de allá son los del caracol, los últimos, estoy más arriba que la sierra del caracol, está bien alto este. Y ahí está el detector son, con unas varillitas, vamos a ver si sacamos algo por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!